Lo más duro del periodo del COVID yo creo que ha sido la incertidumbre de no saber lo que iba a pasar, no saber cuándo, cómo íbamos a volver a entrenar. Pues es complicado, complicado estar en esa situación, hay gente que lo ha pasado muy mal. Me refiero a entrenadores de judo que solo viven del judo, en mi caso no es, pero me pongo en su pellejo y tiene que ser muy duro. Que hay que adaptarse a lo que venga y resurgir e intentar seguir adelante con las complicaciones que ha supuesto todo el tema del COVID. O sea que no puedes parar porque tengas que usar mascarilla entrenando, por todas las dificultades que yo he supuesto.